Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Yo soy tu papachif y les mando como siempre su besuco allá donde no les pega el sol. Amigos, en esta ocasión les traigo cómo poder completar la misión de haz explotar pozos de pesca en tellín de tiburoncín, arenas ardientes o estanque de pescaos. Pescaos, así dicen. Y pues bueno amigos, antes de continuar, no olviden dejar su pedazo de like, suscribirse, activar la campanita, compartir este directo para las personas que aún no han completado la misión. Ya saben, esos amiguitos que están medio perdidos. Y sin más que decir, ¡vamos para allá! Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a Tellís de Tiburoncín. Así es, esa isla que está al norte de Castillo de Coral, ese es nuestro destino. Les recuerdo que este lugar es muy peligroso debido a todas las misiones que hay hoy en día. Explota esto por aquí, explota esto por allá, explota tu Armando mandándolo a la tienda. Todo lo que tenga que ver con explotar y la pesca, este es un lugar por excelencia. Antes de continuar, no olvides colocar el código de Creador Topapachi para que pueda yo comer chorizo el día de mañana amigos. Muchas gracias. Así que tienes que ser muy rápido y lograr entrar a lo que sería la boca de la cueva de la boca del tiburón que se ve aquí en la pantalla. Tomar el único bote que se encuentra adentro y comenzar a explotar los bancos de peces cual enemigo de Greenpeace. No será difícil encontrar los bancos de peces ya que estos se encuentran alrededor de esta isla. Es muy fácil, solamente tienes que dar un par de vueltas, destruirlos todos, explotarlos, mandándolos a volar y listo. Ya tienes la misión completada. Como dato importante, les recuerdo que al hacer este método, puedes completar otra misión que también está activa, la cual es Pesca de Peces. Puedes empezar a explotarlos y recolectar los peces, lo cual te lo cuenta como si lo hubieras pescado. Chingón, ¿no? Y bueno amigos, esto sería todo por el momento para este video. Espero que les haya servido bastante. No olviden compartir este directo, dejarse un pedazo de like, suscribirse y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.